¿Cómo les va? Seguimos acá en Filmoteca. Decíamos recién respecto de Nikita, el curtidor, respecto de sus cualidades gráficas. Me parece una muy buena introducción para el largometraje que vamos a ver a continuación. Un largo corto, por otra parte, por eso pudimos pasar un cortometraje de complemento, que se destaca en particular, no solo por la extraordinaria calidad de la animación, sino por la gráfica, que no se parece a prácticamente ninguna película animada, hecha en esos años en ninguna parte del mundo. Esto es de 1959, la película se llama Cisnes salvajes, y la hicieron Vera y Mijail. Sekanovskaia es ella y él es Sekanovski, así que sospechamos que son parejas, pero lo tendría que aclarar alguien que sepa ruso. En todo caso, son dos maestros que hicieron este film formidable, que por supuesto para los rusos debe ser un clásico, pero acá no se conoce. Aunque se estrenó en Argentina, Cisnes salvajes, lo trajo la distribuidora Arquino, por supuesto, y se pudo ver en el Cine Cosmo. Lo que pasa es que esta, La Reina de las Nieves y muchos otros dibujos animados de cortometraje que se vieron en el Cosmo, solamente se vieron ahí. Y una vez que el Cine Cosmo cerró, no se han vuelto a ver en Argentina. De hecho, algunas de las copias que tenemos para pasar, en particular mañana, proceden de la extraordinaria colección de Arquino y del Cosmo. Esta cuestión de la síntesis gráfica que la película maneja es de una libertad extraordinaria y que en ese momento me parece que los únicos contemporáneos que estaban trabajando de esa manera en la animación deben ser los de la UPA, el grupo de productores independientes que se había abierto de Disney, perseguidos incluso por Disney por razones ideológicas, los que hacían. Claro, Gerald McBoing, Magoo, el corazón de la Thor, que innovaron completamente la gráfica de la animación. Por un lado, para poder realizarla técnicamente de maneras más baratas, porque esa animación gráfica más simple permitía abaratar costos también. Pero, digamos, la innovación en un sentido visual, pictórico, es total, porque hay una síntesis expresiva en esa nueva gráfica que la animación anterior no tiene. Y es interesante porque esto también pasa en la Unión Soviética. La Unión Soviética tiene un montón de animación, mucha animación, que es medio seguidista de Disney. Una vez, si te pasan... Espionaje, espionaje estético. No sé, pero son muy parecidas. La animación detallista, a veces con rotoscopía para los personajes humanos. Es decir, muy preciosista incluso también, técnicamente muy compleja, pero no es distinta, en un sentido estético, de las cosas que hacía Disney. En cambio, esto es totalmente diferente, como era totalmente diferente lo que hacía la UPA respecto de Disney. Sí, a mí creo que el dibujo es autónomo en sí mismo, ¿no? Cuando uno observa la figuración, las figuras. Si bien la historia es de Andersen, digamos, es una lectura, ¿no? Pero hay algo ahí propio, creo yo, de la hipótesis que hacíamos hace un rato, propio de un concepto probablemente de espacio y la figura humana en el espacio. Quizás hay algunas cosas que me remiten no tanto a un dibujo, no a la versión de Disney, de Alicia en el País de las Maravillas, pero sí al dibujo de la mano propia del libro, ¿no? Y lo otro que me hacía acordar por momentos viendo la película es a la Pantera Rosa, porque hay algo, ¿no? De... De la síntesis. De la síntesis, ¿no? Como que es algo que, digamos, no hay una preocupación por la profundidad de campo. No, los fondos son muy sintéticos. Muy sintéticos. Y hay una idea de... No de chatura en un sentido negativo, sino en un espacio que no oculta su... Su carácter de dibujo. Su carácter de dibujo. Claro, claro. Y eso es realmente genial. Lo que es genial es la idea de movimiento, acá es más todavía, los colores, mientras que yo hablo veo que ahí pasa lo que es magnífico, y luego una historia de una gran inventiva, ¿no? Porque efectivamente hay todo un dilema vinculado con la belleza, con la fialdad y con la posibilidad de restaurar un lugar de una familia frente a... han sido despojados, ¿no? Ese sería el tema de fondo. Después hay un cuervo maestro, es una gran escena para mí de la película, como también hay un momento que ella duerme en el bosque, que es una belleza, ¿no? Pero es una belleza de... Esta es la idea mía. Es una belleza de la sustracción, ¿no? Generalmente los dibujos tienden a llenarlo todo, ¿no? Como que es anti-sen, vamos a poner de todo luces. No, pero esa es la tradición de Disney. Yo no sé si es realismo el término correcto, pero sí como una intención de representar... De duplicar el mundo. Claro, de encontrar un equivalente muy discernible, ¿no? Que todo el mundo entienda que eso es un bosque, qué sé yo. Acá es un símbolo que representa un bosque. Una cosa mucho más sintética. Claro, parece más japonesa. Claro, claro, claro. Este es un bosque. Y vos decís, ¿cómo? Ah, está bien. Y lo subimos. Lo tenés que procesar de otra forma, ¿no? Es muy impresionante. Y además, bueno, es una gran alternativa a una dimensión tan solidificada, ¿no? De cómo se hacen los dibujos. Es medicina. Y con esta reflexión de Roger nos vamos entonces a ver Cines Salvajes, obra maestra de 1959. Que lo disfruten.